¡Vamos, cocay! 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 ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 Mira un logo que le ha rotado la cabeza, puta madre. A la mierda, por favor. Son los hijos de perro. La gente piensa que no se pueda hacer una revolución. De la gente piensa que no se pueda hacer una revolución. Acá depende de todo. Claro, estamos en los inicios. En tiempo humano no se ve, pero históricamente ya se ve. No, 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 tú. Si están viendo la transmisión, compártanlo, compártanlo. Si están viendo la transmisión, compártanlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Si están viendo la transmisión, compártanlo. Si están viendo la transmisión, pueden compartirlo a buena hora para que se vea cuál es la represión del Estado. Si pueden compartir la transmisión a buena hora. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Si pueden compartir la transmisión, a buena hora, por favor, se puede transmitir. ¡Gracias! 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 ¡Amazo! ¡Que se lo llevó auche! ¡Gracias! ¡Ríos! ¡Gracias! ¡No? ¡Hay que stupere esa vieja que está desembriando! ¡No? ¡Tranquilo, tranquilo! 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 ¡Gracias! ¡No se borra! ¡No se borra! Vinagre. Chévere, chévere. Gracias. Vinagre. Vinagre. ¿Cuánto costa más robo que el fumón? Vamos, vamos, con todo. No, eso es para... Respiren, respiren. No, 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 que, por favor. A ver si la huevada todavía tiene que resistir. Oh, no. Oh, no, oh, no, 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 no. Esa es la huevada, todavía tiene que resistir. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos con bicarbonato! ¡Vamos con bicarbonato! ¡Vamos con bicarbonato! ¡Vamos con bicarbonato! ¡Muchas gracias! ¡Para lanzar una pelotope! ¡Ah, sí! ¡Se ha prendido ahí! ¡Ah, sí! ¡Ya retiene la reja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lanzaron una pelotope! ¡Ajá! ¡¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos con bicarbonato! ¡Tengo un ideado de los lases para acabar con los ojos... ¡Vamos! A veces son de sonido, ¿no? Si A veces sonido, ¿no? A veces sonido, ¿no? Si pueden transmitir, si pueden compartir la transmisión para que se llegue a todos y vean cómo se está reprimiendo en este momento. Si pueden compartir a buena hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ábranse de ahí, se meten como vebones! si fuera esas pocas yo estoy grabando a veces no, no, ya I'lquira cao RESTA Yo estoy 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 no respira men no hayピbes taxi No reacciones, eso no está mal. Vamos, vamos, vamos. Toma, toma. Dale agua, dale agua porque se hidrante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Estos huevos ya aprendieron a utilizar la bomba. Oye. Yo voy perdido. Vamos, vamos. Ven, ven, ven. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 ¡Vamos! 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 ¡El pueblo no se ríe, carajo! ¡Vamos, fíjense! ¡El pueblo no se ríe, carajo! 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 ¡El pueblo no se ríe! ¡Oto! ¡A lo largo! ¡Chato! ¡No, no, no y condena! ¡No, no! ¡La gente está enganchada! ¡Están quedando ahí a todos! ¡Vamos! ¡Nos estamos dejando! ¡¿Qué les pasa?! ¡¿We estamos dejando?! ¡Ay, se han quedado todos allá! ¡Nos estamos dejando! ¡Vamos! ¡Nos estamos dejando! ¡Ay, se han quedado todos allá, compadre! ¡Qué les pasa, vamos! Gracias por ver el video.